Y todo el mundo con las manos para arriba Y todo el mundo con las manos para arriba Arriba, 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 arriba ¡Salsa Perucha! Y nos vamos a Cusco Al ombligo del mundo Échale agua, échale agua ¡Para arriba! Esto es lo mejor que ha dado el mundo Se llama Salsa Y con de gala, recargao, ponen la firma, dale like ¿Y cómo? Lloro ¿Cómo llorar? ¿Por quererte? ¿Por amarte? ¿Por decirte? ¡Cántalo muchachos! Ay, lloro Por quererte ¡Sufre, sufre! Por amarte, por desea A ver, ¿y cómo dice? ¡Ayúdeme! Oye, mamá ¿Y cómo? Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito ¡Repítelo otra vez! Ay, nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Me abandones, cariñito Entrenador ¡Buen! Profe, yo ¿Cómo lo ve de abajo usted? ¿Está vuelto el tristín o no? ¡Ahora en sí! Bodega Margarita Álvarez Bodega Ruiz Para la tía Jenny Que se va a Argentina ¡Pero por aquí te vas! ¡Qué rico! ¡Qué bendicen esta vez! ¡Pensá, pensá! ¡Andate! Dependente de no menor Profesor Yuel ¿Cómo ve el equipo? Hacienda San Juan Por quererte Por amarte Por desciérate Ay, lloro, lloro, lloro Por quererte Por amarte Por... A ver, ¿cómo dice? Fuerte, fuerte, fuerte A ver Ustedes ¡No te escucho! ¡Qué rico! Pero nunca Pero nunca Me abandones, cariñido Ay, nunca Pero nunca Me abandones, amorcido Doctor Barbie Ságame la vuelta Pero nunca Me dejes Y si te vas con él Llévame contigo Los tres seremos felices Yo lavo Yo cocino ¿Qué? Ay, primorando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Estás, estás, aguarachando Quiero amanecer Y ando, crupeando Quiero amanecer Tengo a mi gente disfrutando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Rumpiando Quiero amanecer Esta tarde vacilando Quiero amanecer El color que está aguarachando Quiero amanecer Rumpiando Quiero amanecer Gozando ¡Duro, duro, duro! A ver, chichi Lo paso de Chepé Yadu y Castabas Ay, primorando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Esta tarde vacilando Quiero amanecer Rumpiando, rumpiando Quiero amanecer El color que está vacilando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Esta tarde disfrutando Quiero amanecer El color que está aguarachando Quiero amanecer Rumpiando Quiero amanecer Gozando Y ahora, un homenaje al último superhéroe de carne y hueso, el señor Héctor Juan Pérez Martínez, en el mundo de lampa y musical, ¡Esta brava! Vamos a bailar la murga, la murga del Panamá, los muchachos se borotan cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga, la murga del Panamá, esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar. Vamos a bailar la murga, la murga del Panamá, los muchachos se borotan cuando la ven caminar. Oye, tú tienes un caminado, que me tienes trastornado, y cuando bailas la murga, oye mamita que rica estás. Cintura, cintura, cintura. Si así como bailas, si así como bailas cocinas, me como hasta el pegado, me como hasta el pegado. ¡Está chévere! Oye hermano, que estamos gozando aquí en San Juan Matiz, Orquesta de Gala, no lo olvides. ¡No lo olvides! 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 Les gana orquesta, para ti. Para mi madre, con mucho cariño. ¡Peliz! A ver mujeres, a ver mujeres, mano para adelante, y sin duda. ¡Eh, Mejía! Burga pa' aquí, burga pa' allá Desde la burga de Panamá 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 ¡Chino! Hay como una orquesta, vamos a gozar Desde la burga de Panamá Y Panamá, y Panamá, y Panamá, Panamá Desde la burga de Panamá Desde la burga que rica está Desde la burga de Panamá Y esto siempre será ¡Tambamito! Para Diego, para toda la familia que está gozando, por supuesto ¡Tambamito! Otra vez ¡Para ser buena aquí, Mirichi, con mucho cariño! ¡Uy, Dios mío! ¡Cierra la puerta, doctor! ¡Se salió el bar! ¡Se salió el bar! ¡Cierra la puerta!